¡Suscríbete al canal! 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 y el famoso Lenin Lenin, voltea Lenin para tu página Lenin para la página de Rambo para la paja de Biomar y para la página de Lenin Uriel Chijiro, voltea para tu página Chijiro está muy bonito para allá Chijiro si, es que si le falta verdad pero no se pierde se vaya a ir no, va a decir, manténme que ayuda quien me da sobres está atrás de ese árbol pero no sé de cuál está aquí tengo un poquito de alcohol pero de cerca no de cerca tienes vista de José Luis Lenin pero de lejos tengo un poquito de alcohol está contenta Chijiro aquí en el río nomás no se anima a bañarse Chijiro, bañate Chijiro vean la tranquilidad con la que está el río aquí el paseo esta tranquilidad no la hay en cualquier parte del estado de Sonora como lo tenemos aquí en Ciudad Obregón, Sonora agua pasto árboles verdes la naturaleza y pues con agradables compañías con José Luis Mendieta Lenin y Uriel Omar Lenin Castro aquí estamos haciendo un pequeño recorrido aquí en el río La Isleta para que vean lo bonito que está aquí y la tranquilidad sus álamos grandísimos aquí vienen las familias a pasar la tarde familia no familiar a asar su carnita asada su cevichito a tomar sus refrescos se oye el trinar de los de los pajaritos y el aire que golpea las hojas de los árboles se oye con tanta naturalidad no sé si alcancen a apreciar ahí el ruido de las hojas de los árboles no sé si alcancen a apreciar ahí no sé si alcancen a apreciar ahí ah, ah si empezara a comer y si le dio un gargito no? le dio un gargito y le dio un gargito un gargito que va a beber un gargito que va a beber un gargito escuchan a los pajaritos escuchan Chihiro que comes Chihiro 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 voltea Chihiro y regresamos otra vez para acá porque está muy bonito el río, la corriente del río está impresionante lo recio que va el agua lo bonito que está aquí vengan y visiten Sonora Cajeme, Sonora y sus ríos ahora sí que Sonora y sus hojas verdes necesitan ser experto en nadar y no el nadador de alberca ahí se ven se ve lo fuerte de la corriente que lleva el río y no se ve lo fuerte de la corriente que lleva el río y no se ve lo fuerte de la corriente que lleva el río nos vamos a acercar un poquito más hacia este lado donde viene la corriente del río hacer un pequeño recorrido por la orilla del río el paseo, la isleta pues aquí Chihiro no se anima a bañarse le tiene miedo al agua Chihiro es la perrita mira qué bonito se escucha el agua las hojas de los árboles el ruido de las hojas de los árboles los pajaritos los cotorritos esto no lo tienen en cualquier parte de la república ni del estado solamente en Cajeme, Sonora agua limpia y cristalina y Chihiro pues sigue sin animarse a bañarse le dio miedo el agua está muy fuerte la corriente ya está estoy impresionada de lo bonito que está aquí bonito, bonito está un lugar que te inspira paz, tranquilidad está como para venir a meditar, a reflexionar, a acampar si se escuchen escuchar los pajaritos aquí más adelante están llegando las familias ya a acampar a un pedacito ahí donde pueden estacionarse para acampar para pasar una tarde y aquí gente que vienen a dormir también